Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Nehemias, capítulo 1. Vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemias, hijo de Acalías. Entonces, aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a leer también el capítulo 2 y el verso 18. Me quedo con una frase que está aquí. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Ahí está el versículo completo. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el Rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. El contexto de este relato refiere a la caída de Jerusalén a manos del Imperio Babilónico, que significó la destrucción completa de la ciudad. Luego el Imperio Babilónico cae en manos del Imperio Persa, en el tiempo de Ciro el Grande. Y Ciro el Grande fue movido a misericordia para con el pueblo de Israel y dio las facilidades para que se reconstruyera la ciudad santa. Sin embargo, había dos pueblos ahí en ese contexto, el pueblo de Samaria y el pueblo de Amón, que no favorecían que el pueblo de Israel volviera a reconstruir su ciudad, y cada intento fue fallido, fue infructuoso. Y este relato habla de uno de esos intentos, concretamente del penúltimo de los intentos, cuando Nehemias entendía que se había hecho un esfuerzo por reconstruir la ciudad santa, y él pide informe de eso, y le dicen entonces lo que hemos leído. Que el remanente, aquellos que habían quedado de esa cautividad de Babilonia y que habían ido a Jerusalén estaban en gran afrenta, y el muro de Jerusalén había sido nuevamente derribado, y sus puertas habían sido quemadas a fuego. Al recibir esta noticia, el profeta Nehemias, y el relato así lo expresa, fue movido a un profundo dolor, porque Jerusalén era la tierra, se presume, la Biblia no lo dice, los historiadores sí concuerdan, donde debió nacer Nehemias. Era su tierra, al fin de cuentas. Él en ese entonces estaba trabajando para el imperio persa, en una función de alta confianza, como era ser el copero del rey. Sin embargo, su corazón estaba con Jerusalén. Y entonces, dice la Biblia que él se acongoja y sufre por Jerusalén. A tal punto que, cumpliendo su función de copero, le corresponde servirle al rey, y el rey que lo conocía, se dio cuenta de su estado anímico, y le pregunta, ¿qué te pasa? Porque tú no estás bien. Y entonces, el profeta Nehemias le dice, estoy en gran angustia por mi nación, porque he tomado conocimiento que nuevamente ha sido destruida, y nuevamente sus muros han sido destruidos, y nuevamente sus puertas han sido quemadas a fuego. Nehemias sabía que para una ciudad, en ese momento, eso era sinónimo de destrucción absoluta. Hay que entender el contexto en el cual esta situación se presenta. Es el contexto de las ciudades-estado que habían iniciado mucho antes, alrededor del año 3000 a.C. en Mesopotamia. Las ciudades se fortificaban, porque de lo contrario, eran objeto de invasiones, de ciudades cercanas, que los saqueaban, que robaban a sus mujeres y a sus niños, a los hombres los tomaban como esclavos. En esa condición había quedado Jerusalén. La caída de esos muros eran el sinónimo de su destrucción. No había posibilidad de paz, no había posibilidad de seguridad, no había posibilidad de bienestar económico. Por eso Nehemias se acongojó en su espíritu al conocer el estado de su nación y lloró e hizo duelo por días porque amaba a su país y su desgracia no le resultaba indiferente. Hermanos, hoy me presento delante de ustedes con una carga enorme en mi corazón por mi amado país, por mi tierra, por el lugar donde crecieron mis padres, mis abuelos, el lugar donde crecí junto a mis hermanos y amigos, donde creció mi esposa y donde nacieron mis hijas y si al Señor le place nacerán mis nietos. La sangre de Chile corre en mis venas. Una sangre mezclada por el araucano sufrido y por el europeo que recorrió el mundo para abrirse surco en un lugar desconocido. Ambos en algún minuto fueron enemigos, pero son mis antepasados y su sangre corre en mis venas. Esa es nuestra historia, la historia de todos nosotros. Pero aún así, es una historia digna de admirar. Cuando dos naciones hermanas nos declararon la guerra, hubo jóvenes que no tuvieron miramiento para defender nuestra nación y dar su vida. Cuando un Arturo Prat enfrentó a una potencia en materia marítima, no dudó por un segundo lo que tenía que hacer. No pensó en arrancar. Y levantó una arenga que hasta hoy resuena en nuestras conciencias. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha reado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Y de esa manera ocurrió. Mientras las esmeraldas hundía, la bandera flameaba y hasta hoy nunca se ha reado ante el enemigo. Esa es nuestra historia. La historia del país más sísmico del mundo. donde aún solo un par de kilómetros se presentó el terremoto más grande que la historia ha registrado. Y de cuando en cuando la naturaleza se ensaña con nosotros y nos obliga a empezar de nuevo y nos ponemos de pie. Nos sacudimos las heridas y empezamos de nuevo. Esa es nuestra historia. Es una historia que me llena de orgullo porque la hemos construido juntos mirándonos de frente como hermanos. Y por eso que hoy mi corazón se duele porque de una manera que yo no estaba acostumbrado hoy no nos miramos como hermanos. Hoy nos miramos muchas veces como enemigos. Al menos hace 50 años que no encontrábamos un nivel de polarización tan grande en nuestro país y mi corazón se duele. Se duele. Porque bien lo decía el Señor Jesucristo una casa dividida contra sí misma no prospera. No hay posibilidad de paz. No hay posibilidad de bienestar. No hay posibilidad de desarrollo económico. No hay posibilidad de seguridad mientras una casa esté dividida contra sí misma. Este no es un discurso político mi hermano. Refiere de historia y de política. Pero es una reflexión de naturaleza espiritual. ¿Por qué hemos llegado a esto? Y me dirán algunos que es por razones políticas porque fueron 30 años de abusos otros dirán que es por manipulación política de otros capaz que más de alguno tenga razón mi hermano. No es mi punto hoy día. No me corresponde desde este lugar al menos plantearlo. Pero aún así mi convicción como cristiano es que el problema de fondo es otro. Hemos dado la espalda a Dios. Lo hemos sacado de nuestros colegios. lo hemos sacado de nuestras universidades. Lo hemos sacado de los medios de comunicación. Lo hemos alejado de la política y hemos dejado que el diablo gobierne la política. Lo hemos alejado de las esferas donde se toman las decisiones. Lo hemos hasta correteado de nuestras familias porque no hemos tenido tiempo para que nuestro hogar sea un altar familiar. Lo hemos sacado de nuestras vidas. Por eso estamos como estamos. Porque ha crecido una generación que no conoce a Dios y eso acongoja mi corazón. Y anoche orábamos en este lugar y Sofía oraba y decía Señor haznos una generación que levante tu estandarte tu bandera y en mi corazón me acongojaba porque le estamos entregando una nación difícil para ser cristiano y me hace en mi corazón pedirte perdón a ti y a mis hijas porque como adultos no hemos sido capaces de entregar una sociedad que reconozca a Dios y somos culpables de eso. Les invito a observar la historia de Nehemias y la reconstrucción de Jerusalén porque hay ahí más de alguna enseñanza para nuestro tiempo. Lo primero de ellos ¿qué fue lo que hizo Nehemias? lloró se afligió pero ante todo hubo arrepentimiento volvamos al relato en el capítulo 1 verso 4 al 9 dice así cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos pero si volvierais a mí guardares mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre Neemías pudo buscar explicaciones geopolíticas y podría haber tenido algo de razón pero él prefirió dar en el clavo él sabía que la responsabilidad de la caída de su pueblo estaba en el alejamiento de Dios y pidió perdón por eso aun cuando en ese tiempo él no estaba en Jerusalén y podría haberse excusado y haber dicho ellos pecaron y no y él dice mis padres y yo pecamos y quizá él estando lejos usted dirá en que pecó en que no pudo hacer nada y usted y yo estamos aquí y formamos parte de esta nación y hemos tenido todas las herramientas para hacer algo y no hemos hecho lo suficiente es tiempo de decir las cosas por su nombre Chile no se ha venido destruyendo desde el año 2019 en adelante se ha venido destruyendo hace ya un buen rato porque le hemos dado la espalda a Dios hemos fallado como país pero hemos fallado como iglesia al permitirlo hemos hecho leyes para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y no nos hemos complicado como hemos de predicar el evangelio y llamar al pecador al arrepentimiento si hoy día no hay de qué arrepentirse permitimos que el pecado se tomara la parrilla televisiva porque es lo que vende como decían los prisioneros es el mejor gancho comercial y es lo que vende cuando mis hijas estaban en kinder y nos pedían en marzo un disco de música infantil para las actividades de los niños 10 CDs le llevé y en las actividades como soy un padre activo y a todas nunca escuché música infantil ¿sabe lo que le ponían a los niños de kinder? reggaetón y entonces le digo a la profesora parvularia profesora ¿por qué si nos pide música infantil no ponen música infantil? y me responde es que esto es lo que a los niños les gusta hace dos o tres meses pasé por almacenes París para comprarme un calcetín mi hermano y era desesperante escuchar la música de la cintura de la cintura para abajo pedí hablar con el jefe de local y le expuse aquí vienen mujeres vienen niñas ¿cómo puede permitir esta música? ¿y sabe lo que me dice? me dice ¿sabe qué? yo pienso igual que usted pero esto es lo que la gente le gusta y contra eso no podemos hacer nada entonces los que tienen la luz la esconden los que saben la verdad se callan y el ignorante habla con fuerza y ejerce presión hemos permitido que los contenidos cristianos queden supeditados a la semana santa pero ya ni siquiera es semana santa es la pascua del conejo porque permitimos que distorsionaran todos los simbolismos cristianos ¿usted cree que fue casual? ya la navidad no es del niño Jesús es del viejo pascuero y nos dio casi lo mismo como camarones en la olla que empieza recién a calentar no nos dimos cuenta pero estaba orquestado el espíritu del anticristo como dice segunda de tesalonicenses el que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto estaba actuando frente a nuestras narices y no nos dimos cuenta y si lo hicimos no hicimos nada al respecto no nos dimos cuenta porque éramos un camarón más porque nunca quisimos hacer la diferencia yo no sé mucho inglés pero siempre hay una frase que recuerdo de una canción cristiana que decía we can make a difference nosotros podemos hacer la diferencia ese era el discurso 15, 20, 30 años atrás usted como cristiano tiene que hacer la diferencia pregúntese usted si la hemos hecho pregúntese usted si sus niños si nuestros niños marcan la diferencia o no en el colegio o quizás son uno más si nuestros jóvenes marcan la diferencia en la universidad o quizás son uno más si nuestros trabajadores nosotros los adultos marcamos la diferencia o somos uno más en muchos casos somos uno más y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes pensando en hacer actividades bonitas donde participemos nosotros mismos más que ir a las calles para transmitir sin adornos el mensaje sencillo y fundamental del evangelio un buen sonido puede deleitar nuestros oídos pero no estremece el infierno un mensaje claro y directo al pecador si estremece el infierno porque le arrebata almas y hemos abandonado las calles mi hermano y se las hemos dejado a narcotraficantes activistas políticos a cualquiera pero la iglesia ha perdido relevancia donde la gente está el ministerio de Cristo no fue en la sinagoga el ministerio de Cristo fue en las calles en las casas donde la gente se reunía en las plazas hemos abandonado los colegios las universidades y se las hemos dejado a profesores y activistas que han seducido y han capturado a nuestros propios hijos y lo peor es que muchas veces no nos hemos dado ni cuenta y cuando nos damos cuenta es cuando ha sido tarde no dormimos porque caímos en el afán materialista de este siglo trabajar para producir para proveer a las necesidades materiales de nuestras familias pero nos hemos olvidado de pastorearla hemos permitido que avancen ideologías que se levantan contra Dios y hemos estado pasivos entre ellos hemos permitido incluso que la subcultura del AMPA si del AMPA del mundo delictual se tome nuestra cultura se ha fijado cuál es la música que se escucha se ha fijado cuáles son los valores que tienen los jóvenes de hoy día póngale ojo los referentes de nuestros jóvenes son deportistas muchas veces con escaso nivel académico e intelectual pero que tienen como valor fundamental el mostrar el éxito el exhibir el Ferrari el exhibir la ropa de marca y nuestros niños han caído en eso eso es materialismo absolutamente materialismo tan materialista como el empresario avaro es aquel niño de población que gusta de vestirse con ropas de marca porque ambos están buscando exactamente lo mismo exhibir éxito económico nadie se sorprendió tanto cuando una niña le tiró un jarrón de agua a una ministra de educación hace 10 años algunos incluso celebraron cuando una niña desafió a un carabinero y se tomó una fotografía que recorrió el mundo qué valiente ella dijeron cómo nos podríamos sorprender de la primera línea si incluso fueron recibidos en el ex congreso nacional como héroes ¿lo recuerda usted? ¿y qué dijimos al respecto? permitimos iniciativas legales para no iniciar las sesiones de nuestro parlamento en nombre de Dios y no dijimos nada al respecto permitimos que se realizaran saumerios en nuestra convención constitucional y nos causó indiferencia permitimos que el día de las mil banderas cuando la convención constitucional cumplió un mes hubo banderas de todos los grupos políticos e ideológicos posibles la única bandera que fue expresamente excluida fue la bandera de la fe cristiana y a muchos cristianos les dio exactamente lo mismo literalmente permitimos que sacaran a Dios de nuestro país y nos causó indiferencia por eso estamos como estamos porque dejamos de gravitar y como país nos alejamos de Dios es tiempo de clamar por perdón Nehemias por último tenía la excusa de no haber estado en Jerusalén usted y yo no tenemos esa excusa es tiempo de arrepentirnos delante del Señor anoche estuvimos en una vigilia de oración pidiendo que Dios bendiga a Chile pero sabe mi hermano ya no solamente es tiempo de pedir que Dios bendiga a Chile sino primeramente pedirle perdón a Dios por Chile por como se lo tenemos vamos al segundo punto dijimos que el primero es que Nehemias pidió perdón se arrepintió el segundo Nehemias puso manos a la obra y entonces conversó con el rey no bastaba solo con orar había que hacer algo al respecto y cuando el rey le pregunta entonces él le pide permiso para ir a Jerusalén y poder reconstruir los muros de su nación y fue ahí entonces que organizó un remanente y surge esta expresión levantémonos y edifiquemos nuestra nación la reconstrucción de una nación no puede ser obra solo de una persona Nehemias organizó equipos de trabajo algunos se encargaron de algunos tramos del muro otros de confeccionar las puertas otros vigilaban para proteger la obra de agresiones foráneas todos tenían una función si Dios ha de restaurar esta nación te necesita a ti lo necesita usted sea usted joven viejo él lo necesita todos tenemos una misión que cumplir si no tienes un trabajo espiritual conversa con tus pastores porque alguna misión tienes que cumplir pero no te puedes conformar con venir el día domingo eso no es suficiente ¿sabe lo más lindo de este trabajo? Nehemias 3.20 dice que ellos trabajaban con todo fervor yo anoche los vi con mucho fervor mi hermano esta congregación es especial y va a ser usada por Dios ¿sabe lo que es fervor? lo busqué en el diccionario y me encantó esa alegría pasión entusiasmo y después me empezaron a salir otros sinónimos que me sorprendieron decía ardor calor llama que te quemen por dentro las ganas de ser útil para la obra eso es lo que anhela el Señor y algo arda en tu corazón mi hermano oh como se nota cuando hay una iglesia que está apasionada por la obra la ciudad ya no va a ser la misma la universidad va a sentir ese impacto los colegios van a sentir ese impacto tus colegas de trabajo van a sentir ese impacto tercer punto Nehemiah se enfrentó resistencia no iba a ser fácil el enemigo no iba a estar tranquilo en el capítulo capítulo 2 verso 10 dice que a algunos les molestó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de Israel y empezaron con burlas Nehemiah 2 19 dice nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? y en el 4 verso 3 dice si subiera una zorra se los derribará así empieza la cosa con burlas estos canudos los aleluyos he leído yo por ahí son un grupo de ignorantes pero cuando ya se dan cuenta que no es un grupo de ignorantes cuando ya se dan cuenta de que incluso tú tienes más y mejores argumentos entonces les cambia el tono ya no es burla ya es agresión ya es cancelación Nehemiah recibió incluso amenazas de muerte al punto que le fue sugerido huir y esconderse y mire lo que dice el capítulo 5 verso 10 viene luego a la casa de Semaís hijo de Delaía hijo de Mejeta Bel porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte si esta noche vendrán a matarte te das cuenta la trampa del diablo al diablo no le complica que la iglesia se cierre en su templo al diablo le complica la iglesia fuera del templo porque es ahí donde expande su territorio y mire lo que le respondió Nehemias me encanta su respuesta en el versículo 11 entonces dije un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida no entraré y siguió trabajando Nehemias dio la pelea fue valiente y estratégico puso sentinelas vigías mire lo que dice el versículo 16 desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas escudos arcos y corazas yo le decía que usted tiene una misión que cumplir y mencioné a los viejos a los más viejos y lo digo con mucho cariño porque a lo mejor las fuerzas físicas no le permiten hacer la obra como su corazón quisiera pero su intercesión su oración en favor de quienes están realizando esa labor es fundamental esa es la defensa que tenemos quienes se paran en este lugar versículo 17 dice y los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada prepárate hermano para ser un guerrero porque a Dios no le sirven los cobardes les voy a sincerar algo desde el momento que nos dispusimos en nuestro corazón frente a Dios para ser una iglesia relevante el diablo no ha dejado de atacarnos así es de maneras que jamás incluso hubiésemos imaginado pero Dios no nos trajo aquí para retroceder esto no es de cobardes es de valientes Ronald Tenchi el Señor no nos trajo aquí para retroceder Genaro el Señor no te trajo aquí para retroceder esto es de valientes el Señor no lo trajo acá para retroceder sino para fructificar aquí vemos un ejército de hombres y mujeres valientes que vamos a estar con una mano en la obra y la otra con la espada para defender la iglesia y defender la obra del Señor aún con nuestras cabezas si fuese necesario porque Dios va a usar esta iglesia para restaurar los muros de nuestra nación amén amén tercer punto el arma secreta yo ya le dije Nehemias era una estratega ¿de qué manera podría un grupo reducido de personas hacer frente a la invasión de dos ejércitos que amenazaban con dejarse caer en su contra? ¿de qué manera podrían no rendirse y dar hasta su vida sin pensar siquiera en huir? la respuesta la hallamos en el capítulo 4 verso 13 dice así entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo escuche bien por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos verso 14 después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas esa palabra del Señor te la declaro hoy iglesia pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas usted imagina ese muro ¿no? ese muro eran piedras una puesta al lado de la otra y entre esas piedras se colocaba algún tipo de elemento que las uniera desconozco si en ese momento era barro u otra cosa se dice que el cemento inició con los romanos a partir del uso de las cenizas volcánicas pero había algo que las unía ¿sabe cuál es la célula básica de cohesión de una sociedad? dígamelo usted la familia por eso el enemigo busca destruirla porque es un arma de demolición espiritual una familia embarcada en el propósito de Dios es un verdadero tanque en el terreno de batalla por eso el diablo dedica tanto esfuerzo en destruir la familia y por eso todas las legislaciones que vemos avanzar día a día apuntan a debilitar la familia fíjese que Jean-Jacques Rousseau inicia el capítulo 2 de su importante obra el contrato social señalando textual de las primeras sociedades la sociedad más antigua de todas y la única natural es la familia eso decía Rousseau hoy quienes se vean las próximas leyes piensan otra cosa abro comillas y escuche la crisis del coronavirus muestra que es hora de abolir la familia quien dijo eso está puesto hasta hoy día y puede buscarlo el año 2020 en plena crisis del coronavirus la fundación Open Democracy financiada por George Soros no lo digo yo está en su página web cuando quiera me lo pide y se lo reenvío los que hoy día los ideólogos de las leyes que se impulsan en los estados piensan en abolir la familia cuide a sus hijos mi hermano tómese todo el tiempo posible con ellos quítenle el teléfono sí y suelte usted también el teléfono para poder ambos conversar desentale si puede el free fire porque caramba como los idiotiza eso apague el televisor y promueva un altar familiar de adoración y de búsqueda y si lo va a aprender como le dije a alguien esta semana ponga música cristiana e inunde su casa de adoración háblele a sus hijos de los valores cristianos estudie la palabra estimulele a que le converse sus cosas porque hay quienes van a buscar sus puntos de fragilidad para explotarlos y alejarlos de usted y quizá cuando usted se dé cuenta ya va a ser tarde háblele de filosofía de economía y de política pero siempre 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 desde un enfoque cristiano porque primero que todo somos cristianos a mí no me importa si usted es más de izquierda o más de derecha siempre y cuando tenga claro que primero que todo usted es cristiano lo que a mí personalmente me complica es que todavía hay hermanos que les cuesta entender esto que acabo de decir entonces son proclives a apoyar ideologías que se han levantado contra Dios son cristianos pero votan por quienes promungan leyes que pongan la soga al cuello a quienes predican la palabra hermano por ética ministerial tu pastor no te puede decir por quien vote pero usa el discernimiento espiritual mi hermano identifique identifique quienes se ponen a favor o en contra de la iglesia a mí no me interesa si es de izquierda o de derecha pero haga ese ejercicio mi hermano por el amor de Dios este es un tiempo de definiciones voy a decirle lo mismo que dijo el profeta Elías si Baal es Dios sígale pero si Jehová es Dios entonces siga en pos de él ninguno puede servir a dos señores primero que todo cristiano después del colo de la Chile me da lo mismo pero primero cristiano hable con sus hijos cuéntele lo que les costó surgir como familia salir de abajo cuéntele de los años de sacrificio que les tomó construir su casita adquirir sus bienes la silla donde se sientan el vehículo si lo tiene para que sean niños y luego adultos que sepan agradecer y valorar lo obtenido en la vida que sepan honrar el esfuerzo de otras personas que sepan honrar el esfuerzo de las generaciones que les precedieron y no ocurra como ahora que se plantean desde una estatura moral autoconferida para juzgar a los demás diciendo que todo está mal porque los niños de hoy están partiendo de la premisa de que todas las cosas caen del cielo algo de razón tiene Dios nos bendice pero Él bendice y lo dice la palabra el fruto de tu trabajo Él ha bendecido días y noches de esfuerzo y trabajo duro y es bueno que tus hijos lo sepan enseñales eso o si no va a llegar algún profesor del liceo o de la universidad y le va a enseñar que todo eso es un derecho y el no tenerlo es un acto de injusticia de la sociedad en su contra y así se forma un resentido enséñale que lo verdaderamente importante no es lo material lo verdaderamente importante es la vida no es lo material dice la escritura busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas porque si usted no lo hace el sistema lo va a formar capitalista o comunista y ambas doctrinas mi hermano están centradas a ser lo material y entonces si él persigue el éxito material y lo alcanza se va a transformar en una persona exitista y si persigue el éxito material y no lo alcanza le va a embargar la frustración y se va a volver una persona amargada resentida y rebelde caldo de cultivo para ideologías muestre a sus hijos que su profesión que su oficio que su trabajo el que Dios le ha dado es un vehículo para bendecir a otros para quienes lo necesitan para servir también a su obra enséñele a su hijo que la dignidad no es una vivienda ni una tarifa de autobús la dignidad es una condición de la persona es un valor inmaterial por lo tanto enséñele a su hijo que si un barrendero hace su trabajo con honestidad y dedicación dando lo mejor de sí entonces esa persona desarrolla un trabajo digno que su vivienda por modesta que sea si se ha alcanzado con esfuerzo es una vivienda digna si el pan que hay en la mesa se ha obtenido con esfuerzo y por la vía de medios legítimos entonces es un alimento digno enséñele a ser digno enséñele a ponerle esfuerzo a las cosas a dar lo mejor de sí en cada proyecto lo complejo de entender respecto de la reconstrucción que yo les estoy planteando esta mañana es que tenemos que hacer una analogía Neemías reconstruyó muros a partir de piedras piedras que habían sido derribadas tumbadas quemadas la reconstrucción que nuestro país necesita no es en base a piedras es en base a personas cada piedra es una persona de carne y hueso algunos de los cuales muchos de los cuales han sido capturados por ideologías alejadas de Dios que han hecho que se pierda la cohesión entre unas y otras y entonces cuando ya no hay cohesión cuando ya una piedra empieza a ver a la otra como la enemiga se sueltan y queda proclive el muro a caer ante la más mínima fuerza hoy nos vemos en la titánica tarea de empezar a formar personas que se alineen una junto a la otra con un mismo sentir recuperar una vida en sociedad donde Dios sea el centro haremos todo lo posible por la generación de jóvenes y adultos pero la madre de todas las batallas es la generación que ahora está surgiendo los niños que hoy corren en estos pasillos él ella los niños que están naciendo en este periodo ella de usted y de mí depende que podamos reconstruir un país que sea revelado contra Dios si lo convirtamos en una nación que tenga a Dios su palabra y sus principios como el centro de sus políticas y la vida en sociedad me parece escuchar la voz de Dios diciendo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren de corazón mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo os oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra yo les invito en esta mañana con toda humildad y respeto levantémonos y edifiquemos y al Señor les bendiga y al Señor y al Señor mi poder Dios Gracias por ver el video.